Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Gerald Piqué no se contuvo más este miércoles, el ex futbolista del Barcelona publicó su primera foto con Clara Chiavarty, su nueva novia en redes sociales, aunque no hay claridad sobre la fecha de inicio de la relación entre el ex jugador español y la joven catalana a quien habría conocido en su empresa Cosmos, todo indica que el noviazgo se habría consumado el año pasado, así las cosas habrían pasado más de seis meses para que Piqué, quien usualmente solo comparte fotografías suyas en Instagram, se decantaran por compartir su amor con Chiavarty, con esta fotografía Piqué demostró que está mejor que nunca con Clara Chiavarty y que Shakira quedó en el pasado, recordemos que en días pasados Shakira publicó su última canción con el DJ argentino Bizarrap llamada sección número 53, que fue una clara indirecta para Piqué y su nueva novia Clara Chiavarty. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!